Él es José, es el churrero, hermano de un amigo allá en los Estados Unidos. Y miren, me llama la atención que José desde muy temprano, ya desde las 9 de la mañana, ahí en el barrio del Carmen, sale vendiendo su churro, recorre algunas calles aquí en el centro de la ciudad, y ya tardecito se viene aquí a terminar, frente al templo de la Purísima. Él es José, y no para de vender churros. José, buenas noches. ¿Cómo estás, José? A venir aquí, siempre aquí, siempre con atención. No rajas, José. Aquí estamos. No rajas. A ver, José. Hasta que se acaben. Hasta que se acaben los churritos. Y miren, José no raja de hacer churros. Ponme la luz acá. En esta maquillita se le agrega la masa. Y acabo de unos 3, 4 minutos. De estar a alta temperatura. Y se les pone un poquito de azúcar, se revuelca la llena de azúcar. Y la gente disfruta de los churros. En otras ciudades como Toluca, lo rellenan con cajeta, con mermelada. Aquí no. Aquí se comen solos, como golosina, como juzguera. Y hay tiempos modernos, pero se conservan las tradiciones. Los churritos. ¿Y ya vas a ir aquí para que lo vean? ¿Cuánto tiempo duran allí, José? O sea, le echándole bastantes, unos 5 minutos máximo. 5 minutos. Y ahí le va a echar, miren la... Ahorita voy a cargar la máquina. Va a cargar la máquina, le va a echar la masa. Para que vean ustedes cómo se hace eso. ¡Buenas noches! ¡Ey, buenas noches! ¡Buenas noches! Y una vez que ya casi está llena. Se va a ejercer presión con ese... Con ese émbolo. Y está lista. Y estos ya casi están. Son los churros de José Churrero. Oye, José. Como tradicionales. Y a ti aquí, ¿cómo te conocen? A mí, además, pues... Bueno, a mí ya por el Face me conocen por el Don José. Don José, ¿pero cómo te dicen? No, hermano, yo, además que todo el churro biónico. El churro biónico, ándale. Así me habían dicho. El churro biónico. Ahí en el Face, allá aparece como el churro biónico. No, en el Face, no, no. Más bien, el Face, como Don José. Don José. El señor de los churros. El señor de los churros, ándale. Pero acá la raza le dama el churro. Era un biónico. El churro biónico. Sale, échale, pues. Acá, échale, échale, échale. Échale, José. Échale. ¿Cuántos echa más, hermano? ¿Unos 10? No, no, no. Unos 20, 20. 16, 20 churros. 16, 20 churros. Ahí está. Échale. José. ¿Y desde cuándo tienes tú vendiendo churros? 32 años. 33 años. ¿Cuántos? Desde el 88. Ah. Voy para 33 ya. Oye, mándale un saludo, ya sabes a quién. Voy a ser a tu padre, ¿no? No, tu padre ya no está aquí o sí. A mi papá de Paco. Oye, por ahí me salió una persona, ya no me ha comentado, que quería venir porque parece que es tu medio hermano. Sí. Entonces, sí, ya es que tu papá pues era... Sí. Era medio abrazuelta. Pues yo lo conocí, ¿verdad? No, pues eso me lo pudió hacer. ¿Era fotógrafo, ¿verdad? Sí. Y sí, y que quería venir. Entonces, aquí está José, la que guste, mira. Ahí está el Face. Vente, aquí estamos. Aquí estamos al pie del cañón, papá. Aquí estás al pie del cañón. Me dejas el mensaje ahí, ¿no? Salud a todo el mundo. Así es. Y muy desgraciadamente. Y mándame un mensaje allí a Paquito, por favor. Hola, compa. Aquí estamos. Y al día que vemos, ya sabe que esperamos que pronto venga para acá. Y a ver si yo, alguien, todo, podría ir yo para allá. Saludos también. Yo les mando un saludo a Laura y a Sergio. Sí, tus carnales. Que ya están en los discursos, ¿están bien, verdad? Sí, sí. Hasta allá. Allá estoy. Allá está. Saludos para todos allá. Allá está San Fernando. Desde aquí estoy. Saludos para todos. Para todos. Ya que se enfrenta la ocasión de que me están entrevistando. Un buen amigo y conocido también de todos aquí. Ahí están los churros. Es que no tengo palabras para decirlo. No, no te fijes, José. Los churros biónicos. De José el Churrero. Saludos para todos ustedes, amigos. Ya saben, comparto con todos ustedes, para todos ustedes, esta tradición de los churros. Ahí está. Muchas gracias, queridos amigos. Disfruta y comparte nuestras tradiciones. Aquí en Zamora. En lo más tradicional. Aquí en Zamora. Lo mejor en Zamora y en todas las regiones. Lo mejor en Zamora. Y en todas las regiones. Churros, tacos, tortas, tostadas, consoles, gazates, fresas. ¿Qué no hay en Zamora? Todo hay. Todo y todo está bueno. Birria, menudo. No, tres veces. Se la acaba. La barbacoa. La barbacoa. No, no se la acaba. Aburguesas. Aquí en Zamora saben de los Zamora todos. Así es. Pocas se ven ahí. Yo creo que en el mundo con Zamora. Lo dicen aquí en los hijos. Los churros. Los churros vionicos. Comparto ahí de que yo no tengo. No estuve en nadie porque tiene fe. Churros vionicos. Arre. Dame espécie al churro. Claro. Ahí está. Dame el churro. A ver. Dame una cosita, Jorge. Y ahorita vamos a reaccionar ante los churros de Jorge. A ver, los churros vionicos. A ver, a ver. A ver. ¿Quieres? 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 Estoy hablando. Te robo. Te estoy diciendo. ¿Quieres? No, para eso. Compra. Hoy no te invito. Ay, muchas gracias. Al fin y al cabo no quiero. Apagante. ¿Más? Que no traiga el tema. No, no, no. Me, no, no. No, no. Está bueno. Gracias. yo les doy un día a los churritos de José a todo dar y vengan a Zamora amigos y yo voy a venir más seguido a Zamora voy a venir más seguido a Zamora ya porque Zamora ofrece muchas tradiciones muchos antojitos muchos churros y tantas cosas más saludos para todos amigos José, gracias de ahí gracias hermano aparte a ustedes amigos gracias si no quieren que más ahí es más